¡Lester! 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 ¿Qué tiene? ¿Qué tiene Lester en el culito? Ah, ¿tú quieres que te tire la pelotita? ¿Dónde está? Ven, al vino. ¡Al vino! ¡Eh! ¡No! ¡No se peleaban! ¡No se peleaban, Mari! ¡Ay! ¡Qué bueno es! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué? Ah, mira. Claro. ¿Tú vas a dar los de jueves? Que justamente iban a venir para usted a los culitos. Pues el cartel de Santa Búrgula, la actividad está como que iban a venir. ¿Qué me parecía? Sí, bien. ¿Cómo, cómo va a ser? Era, era como algo de Santa Búrgula. Yo vengo a mi del día de la noche. ¡Hola, Aria! ¡Qué guapa eres! Sí, qué guapa. Niña, eres muy guapa. Lester, Aria. ¡Ay, qué buena es! ¡Ay, qué buena es! ¡Ay! ¡Qué guapa eres! ¡Qué guapa eres! ¡Qué guapa eres! ¡Qué guapa eres! Lester. ¡Hola! ¡Ay, qué guapa! ¡Suscríbete al canal!